Quiero compartir con todos ustedes parte del programa del periodista Bolívar Bacácer, un señor muy serio, muy honesto, lo conozco de muchos años en los Estados Unidos, y es un hombre que me merece mucho respeto. Él comenta sobre la situación que podemos esperar en las próximas elecciones del 5 de julio. Dice también de un supuesto y alegado fraude organizado por el gobierno actual de Danilo Medina para desviar la atención de las elecciones. Quiero decirle al presidente de la Junta Central Electoral, señor Castaño, que tiene que velar por el proceso electoral. Se está poniendo en juego la democracia. En el caso específico de Gonzalo Castillo, ni siquiera haber colocado miles de millones de pesos para construirle su imagen presidencial propia han resultado suficientes para que no haya aflorado su condición de testaferro político de alguien que hizo todo lo posible por continuar en su cargo y al no poder pretende hacerlo por su intermediación. O sea, el dictador de nuevo cuño, que es Danilo Medina, con su carita de yo no fui. Manipular una pandemia y sus cifras, gastar una fortuna del patrimonio público, violar toques de queda, repartir migajas, traer del extranjero personas varadas, desplegar campañas sucias, huir de debates, hacerlo callar en mítines decisivos, contar con ejércitos de bocinas remuneradas podrá resultar útil para ganar puntitos en encuestas, pero no para definir perfiles de estadistas, que es lo que se necesita en un país distorsionado en todos los órdenes como el nuestro. Ante la comunidad internacional, como ya se ha hecho evidente en publicaciones previas y particularmente ante el gobierno de los Estados Unidos, Gonzalo Castillo no es aceptable y no tiene ningún sentido que estos civiles y o militares dominicanos se involucren en la ejecución de un fraude no solamente por una causa electoralmente perdida, como ya lo era antes de esto, sino además judicial y políticamente tóxica. La de Gonzalo Castillo y Danilo Medina es una causa perdida porque no tiene pueblo, porque en su contra están todas las iglesias, la mayor parte del empresariado, el gobierno de los Estados Unidos y los principales periódicos que hasta hace días le apoyaron a este gobierno y por su candidato ni siquiera van a votar los mismos que instrumentan la campaña clientelista porque el país, como ya se ha consignado antes, está harto, hastiado, pero hastiado de Danilo, del PLD y de esa camarilla de ladrones que nos dejó Juan Bosch y de un grupo de patanes políticos de la oposición de los cuales también hay que salir este 5 de julio. La gente se hastió del PLD y los desmanes de la crápula gobernante. Lo que hagan el 5 de julio será revertido bien por inhibición de los involucrados, bien por intervención extranjera inmediata o bien en las calles más adelante. ¿Pero a qué costo? Danilo Medina nos arrastró a una dictadura. Danilo Medina nos arrastró al perfeccionar los actos corruptos de Leonel Fernández. Danilo Medina nos arrastró a un despeñadero donde el lodo arropó a toda la República Dominicana. Este 5 de julio los dominicanos deben salir a votar consciente de que vamos a un matadero electoral donde los dominicanos prácticamente no valen nada porque una pandilla mafiosa se robó el país y porque una casta maldita de pseudos dirigentes se confabularon para robárselo todo, incluyendo la Junta Central Electoral. Muchas cosas en camino, incluso un fraude amañado. En Nueva York se dice que los peledeístas saldrían a votar temprano y que si ven que el juego se aprieta, entonces van a comenzar a desmayarse en las filas algunos de los peledeístas para que el 9-11 recoja a los que se desmayen y así producir una estampida de la gente que vayan a los lugares donde se va a votar. Esa sería una modalidad de votos o de trampa o de fraude, que como quiero realmente decir. Ya le planteaba a ustedes en un programa anterior la realidad de lo que se dice para la República Dominicana con el cotejo de votos que saldrían de la Junta Central Electoral previamente trabajados para cambiarlo y así comprar el voto sin necesidad de crear un pandemonio. Se quieren quedar por la mala, se quieren quedar a como de lugar y van a encontrar perro con cencerros. Porque al final de la jornada, si Danilo y su pandilla hacen una jugada que no vaya a acorde con la democracia dominicana que repercutiría en el plano internacional, entonces les saldrá o todo toro o todo vaca. Dejo ese tema ahí. ¡Suscríbete al canal!